Bienvenidos a Palabras Cruzadas, en un momento donde hay mucha información sobre distintos temas. Todo el mundo hoy, el fin de semana, está hablando de lo que dijo el presidente Javier Milley en España, tema del que vamos a hablar. Primero por el viaje, más o menos 500 mil dólares en el avión presidencial para una cuestión personal, personal, política, partidaria, la cumbre de Vox, que es el tercer partido político en importancia en España, después del PSOE que gobierna con el primer ministro a la cabeza, después del PP, Vox y la cumbre de ese sector de ultraderecha que se realizó, Milley va a esa cumbre, va a presentar el libro y va en el avión presidencial, en un viaje que no es de Estado, no invitado ni por el primer ministro ni por el rey de España. Y todo lo contrario, hablar muy mal, como ya sabemos y ya lo vimos y ya lo vamos a observar, del primer ministro español en su patria, en su país. Lo otro, bueno, además con un impensado conflicto internacional, con un país con el que tenemos raíces que nos acercan, que nos unen, que nos hermanan, primera cuestión. La segunda, que a mí también me ha llamado mucho la atención, tanto como los dichos de Milley, es lo que dijo el secretario de culto de la Nación. También hay una cuestión relacionada con el uso de fondos públicos, porque el secretario de culto no fue en el avión presidencial, fue en un vuelo privado, después habrá que saber si pagado por el Estado o no, se supone que sí, por la cancillería de la que depende de la secretaría de culto. Y dijo tres cosas. Habló del matrimonio igualitario, habló del aborto y habló del divorcio, la ley del divorcio, pidiendo rever las tres leyes. ¿Alguien puede pensar en serio en la Argentina que debería darse de baja la ley del divorcio, sancionada en 1987 con Alfonsín, o la del matrimonio igualitario con Cristina, o la del aborto con Alberto Fernández, y además dijo en momentos muy complicados económicamente para la Argentina, ¿qué tendrá que ver? Leyes que surgieron sobre todo por el clamor popular, fue la gente la que instaló el debate de estos proyectos y después se convirtieron en ley.